Hola a todos, antes de comenzar, quiero invitarte a que visites www.hulberpro.com en donde vas a encontrar los mejores videojuegos para Android, los mejores productos gamer y los mejores tops del canal. Ah, y por cierto, también los juegos que se van a mencionar en este video. Así que date una vuelta y platícame en los comentarios qué opinas. Ahora sí, comenzamos con el video. Hola a todos, mi nombre es Julberpro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos multijugador para jugar con amigos en tu Android, parte número 12. Si te perdiste las partes anteriores, pues tranquilo, en mi sitio web vas a encontrarlas en www.julberpro.com Date una vuelta por allá y busca tus juegos multijugador. Como ya es costumbre en este canal, vamos a saludar a mis compitas que comentaron el video anterior, es decir, los más pros de este canal. Comenzamos con el más rápido que fue Osmar Play. Seguimos con Peter Pérez. Insomnio Gamer. Miguel Ángel González. Michael97Gamer. Rodrigo Flores HDZ Hernández. Félix Rodríguez. El Neco X. Javier Tamales. No estoy aquí. Cristian. Leonel. Clips de Fernanfloo. David XD. Manuel Gil Peralta. Natalia Graciela Galván. Y por ahora, pues son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más, comenta. Ahora sí, gente, sin más preámbulos a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos multijugador para jugar con amigos en tu Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Bomb Squad. Este juego es multijugador online y local. Bomb Squad es un juego increíblemente adictivo, ya que es un juego de acción que se desarrolla en partidas bastante rápidas. El juego te invita a lanzar y esquivar bombas sin parar. Tiene varios modos de juego, entre ellos el clásico captura la bandera, combates a muerte e incluso hockey. Pueden participar hasta 8 jugadores y los controles son tan sencillos como intuitivos. Número 2. Soul Knight. Este juego contiene multijugador pero solo de manera local. Soul Knight ofrece dosis altas de acción y muchos alienígenas que derrotar en combates espectaculares. El juego te permite seleccionar entre varios personajes, cada uno con su estilo de juego y fortalezas diferentes. Encontrarás muchas armas con las cuales vas a poder experimentar y lo mejor de todo, las mazmorras se generan aleatoriamente. Gracias a estos detalles, Soul Knight tiene mucha rejugabilidad. Número 3. Special Force Grove 2. Este juego contiene multijugador online y local. Special Force Grove 2 es un juego bastante parecido a Counter Strike. De hecho, varios de los mapas son muy similares. El juego ofrece de manera gratuita casi una decena de modos de juego, incluyendo el modo bomba, zombies o solo cuchillo. En cada partida puedes elegir entre bastantes armas las cuales son muy conocidas y puedes personalizar las skins a tu gusto. Número 4. Infinity Fighter. Este juego contiene multijugador pero solo de manera local. Infinity Fighter es un juego de lucha para Android que tiene más de 20 personajes jugables. Están todos bastante diferenciados y hay bastantes que recuerdan a personajes de otras franquicias. El control es simple, abogando por la sencillez de deslizar el dedo y pulsar el botón de ataque. Si te encantan los juegos como Street Fighter o King of Fighters, este juego seguro te va a gustar. Número 5. Modern Combat 5. Este juego tiene multijugador pero solo de manera online. Para los fans de los juegos de tiros, Modern Combat 5 es otro juego bueno que puedes disfrutar en tu dispositivo Android. Incluye una intensa campaña para un jugador y un potente multijugador para jugar con amigos. Modern Combat 5 te da la opción de elegir entre varias clases, personalizarlos y mejorarlos hasta ser una auténtica máquina de guerra. Y los gráficos son espectaculares. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, Youtube y por supuesto mi sitio web www.julberpro.com En donde vas a encontrar estos juegos que te estoy mencionando en el video. Así que date una vuelta por allá y me platicas que opinas. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau.